Música 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 Señor Martín Vaca, buenas tardes. Mucho gusto Pablo Hernández, Hernández Speech Up de Tijuana. Antes que nada le pedimos una disculpa por no hablar ni hacer cita. No, no hay ningún problema, mi taller está abierto para la hora que quieran venir quien sea. Somos una familia de puros traileros, desde mi papá hasta todos mis hermanos. La dedicamos en Tijuana. Este es el hobby que tenemos nosotros. Los tres son hermanos. Sí, los tres somos hermanos. Somos trece en total. ¡Tres hermanos! Mi nombre es Saúl Hernández. Mi oficio es ser camionero. Somos siete camioneros, uno es mecánico de trailer. Entonces prácticamente andamos como ocho o nueve metidos en los trailers. Pues yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Para qué soy bueno? En muy poco tiempo van a ver unas carreras en Puebla. Lo queremos contratar. A ver si nos corre el camión en un evento aquí de Puebla. ¿Yo correr este camión? Claro, ese camión. Nunca he corrido un camión, yo. Para mí Martín Baca es un piloto muy reconocido. A lo que le pongas él se le sube, lo maneja. Es un piloto muy preciso. Sería un reto para él y un gusto para nosotros verlo. Siento yo una responsabilidad muy grande de tener que subir un camión, sobre todo un vehículo que no es mío. La gente ya sabe que la adrenalina se me dispara cuando me invitan a correr. Mide más de tres metros de altura. No es lo mismo que mi dragster que voy a ras de piso. Necesito pensarlo muy bien. ¿Puedo subir? Claro. Y está aligerado todo. No trae ventilador. Pegado al motor no lo trae, es motor eléctrico. Descubrí que las técnicas que se usan para aligerarlo son las mismas que se usan para un carro de carrera. Como un carro, verdaderamente como un carro cuarto de milla. Sí. ¿Cuánto caballaje tiene este motor? Andamos calculando unos 700, 800 caballos de fuerza ahorita. ¿700, 800 caballos de fuerza? ¡Hijos! Tiene más de 700 caballos de fuerza. Muchísimo más de lo que usa cualquier tractocamión. ¡Mira! ¿Es en eso? El niño es travieso y ustedes lo vienen a hacer coquillas. He corrido de todo. Bicicletas, motos, carros, dragsters, pero nunca un camión de esa altura. Pero ya hay que hacerle algo aparte, ¿no? Guardafango, sistema de nitrógeno. ¿Cuánto caballaje quieres que se le meta de nitro? Un 600, 600 caballitos. ¿600 caballos más? Sí los aguanta. ¿Progresivos o de botonazo que entre en todo completo? No, progresivos si se puede. ¡Ah, bien! Encantada la vida. Sí, claro que sí. Bueno, ¿qué? Si gusta pasar con Memo y encantado en la vida para darle para adelante. Pues sí, ahorita lo platicamos allá adentro. Está bueno. Perfecto. Muchas gracias. No, al contrario. Gracias a ustedes. Pásenle. A esta bestia hay que ajustarle muy bien todos sus tornillos. Con 700 caballos y el litro voy a dar miedo en la pista. Escucho el rugir de este motor. Siento que me pide que lo acelere. Esto se está poniendo cada vez más bueno. Déjame vivir la vida, Cala. Pero aquí no. Déjame volar. Para el autódromo. No te no irá. Ven. ¿Cómo se pone a pensar en correr en ese monstruo cuando nosotros tenemos un problema de una pick-up y un chasis? Hay que emocionarnos. Ya, oigan, emocionarnos. Está bien loco usted, hombre. ¿Qué pasó, Cala? Tranquilo, sereno. Sereno, Cala. Tranquilo. No, ya me estoy controlando. Entiendo que Martín quiere probar su camionzote, pero esta no es pista de carreras. Que no la pegue. Bueno, ya. A ver qué le vamos a hacer. ¿Qué ocupa que le hagamos? Ocupo que me ayudes a ponerle los salpicaderos delanteros. Usted me va a ayudar a traer una botella de nitro, la más grande que haya. Tiene que ser dos sistemas. Uno progresivo y otro directo en el botonazo en la palanca. Quiero que esté todo preciso para que se luzca este monstruo. No quiero que corra tantito. Quiero que corra de advera. Pero quita tu cara de enojado, Cala. Y la mejor manera de que Oscar se contente es trabajar. La botella de nitro. Sí. Mangueras buenas, grandes. ¿Qué pasó, Memo? Buenos días. Buenos días. Oiga, me hablaron los hermanos del tractocamión ese grandote que para una carrera... Me están ofreciendo correr en octavo de milla en tráiler. ¿Usted sabe manejar tráiler? No, pero ha de ser muy difícil. No sé si sepa maniobrar o no ese tractocamión. Me da mucho pendiente. Es un octavo de milla. Un tractor por un lado, otro tractor por otro lado. Doscientos un metros. Va a ser por eliminatorias. Y luego aparte me van a pagar. Entonces si la van a pagar quiere decir que está peligroso. No, 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 no. Es exactamente igual que si corría con el drácter. Ese tractocamión es dos, tres o cuatro veces más pesado y más grande que su drácter. Pues llévese a gente aquí del taller para que lo cuide ahí en la carrera. Tengo que llevarme la bendición de Dios. Primero, exacto. Y me puedo llevar también al fierro, a mi equipo. Por lo tanto, el riesgo se multiplica. No sé si sea conveniente que corra. Ten fe, ten fe. Nomás una cosa, oiga. Si no hay depósito, no hay carrera, eh. Está bien, trato hecho. Ya está. Ay, este señor ha sido fácil. Que miren muchachos, vamos a empezar a trabajar en este tráiler. Martín lo va a ocupar para ir a correr a no sé qué parte de aquí de México pues, pero... ¿Martín lo va a correr? Hasta en una bicicleta de un trincito te corre ese cabrón. Espero que las piezas estén en buenas condiciones. No me gustan las sorpresas. ¿Tú sabes cómo van las piezas o no? No, nunca hemos hecho ningún camión. Pues por primera vez sí está... Pues no le encuentro ni los pies ni la cabeza a esta madre. Esta va a ser la de atrás. ¿Tres? En este taller las cosas no son fáciles. A ver, esta pieza parece que es de acá. Esa es de ahí. ¿Esta? Sí. No, no da. Pero aquí están estos tres hoyos, pueden andar con los de aquí. ¿Así? Pero está todo chueco. Aquel es esta derecha. Pues es que es lo que vamos a hacer, lo tenemos que arreglar. Este camión tuvo algún choque en alguna carrera. Agárate, chuy. Entonces, mira, chuy. Es que de aquí está bien golpeado, mira. Como veo las piezas, la competencia es peligrosa. Quedó bien plano del golpe. Entonces tenemos que acomodarlo, enderezarlo. Está bien, ¿no? Espero que Martín sepa dónde se está metiendo. Le damos su curvita que se necesita ahí, su solera. Soldamos acá. Ponemos el refuerzo de aquí. Ponemos el refuerzo de allá. Hay que armar un pequeño acuarazado para que quede bien seguro. A darle. La carrera se acerca y debo de dejar este tractocamión listo para ganar. Vamos a comer. ¿Vale? A. A. Ahora sí, llegaron los inyectores. Ahora sí, chulada, espriado y con nuevas agujas, vas a ver que va a jalar. Este proyecto lo estoy disfrutando mucho. Lo que ahora coloquemos al tractocamión, le vamos a sacar provecho en la pista. ¿Qué es esto, Martín? Mira, esta va a ser ingreso de nitro puro. ¿Tan chiquito de eso? Cada una te da de 300 a 400 caballos. A este tipo de motor le vamos a instalar tres sistemas de nitro. Si son 400, tres por cuatro, dos son 1200. No, pues va a volar. ¿Nomás le faltan alas? No, se trata de que no se levante. Se trata de que salga como una flecha. Uno directo, otro progresivo. Y si es necesario, un tercero para tener el máximo de potencia. ¿Cómo ves, Taiga? Perfecto, Ignacio. Formidable. Va para arriba. A ver, ayúdame. Este lleva su posición. Tenemos la parte más concentrada del nitro. Lo tenemos en la parte de abajo. Para sacarle el máximo de provecho a este equipo de nitro son varios factores. Despacio. Ahí, así, señor. Bien. Desde la inclinación de la botella. Otro. Ahí es. Ahí está libre. Cualquier error serían milésimas de segundo. Y esto significa ganar o perder. Ahí estamos. Ahora sí. Ábrele. Ahí va. Pásame el jabón. Cuando trabajas con gases, es muy importante no tener ninguna fuga. Ni una burbujita. Nada. Ahora sí, tráeme algo para sopletearlo, para que esté bien limpio todo. Ok. Está bien. ¿Ya lo prendemos? Eduardo, ya lo prendemos. Va. Lo más importante es probarlo. Con checar que el nitro funcione. Cuando yo lo necesito, será suficiente. Ya me imagino en la arrancada. Rojo. Verde. Papa. Mitro. Vámonos. Saber la potencia de este tractocamión. Adrenalina pura. Excelente. La prueba fue un éxito. Y estas marcas en el piso me dicen, la carrera va a estar buena. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Gracias.